Saludos a todos y a todas y a todos, siendo las 16 horas con 53 minutos del día 16 de noviembre del año 2022, damos inicio a la sesión número 39 de la Comisión de Edilicia, y así este patrimonio puede quedar con la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Especialidades Címicas, por lo que le solicito a la Secretaría o la Secretaría de la Comisión de Edilicia de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Especialidades Címicas. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.